¡Aleluya! 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 Aleluya, 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 aleluya. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Santo, 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 estucesito. Amén. No céu, na terra, debaixo da terra, não há santo igual a ti. Que o teu nome seja louvado. Que o teu nome seja glorificado. Porque tu és Deus, tá em cima dos deuses. Tu quando fala, até os deuses se aquietam. Tu quando fala, até as águas param. Tu quando fala, até os corações de pedra quebram. Tu quando fala, o mundo muda de orientação do sistema. Tu quando fala, as coisas tornam segundo a tua vontade. É esse Deus que nessa manhã nós queremos ouvir falar. Senhor, tu vais usar a tua serva nessa manhã como instrumento. Porque desde o princípio da criação, você usou sempre o homem para cooperar contigo. Senhor, deixa que ela diminua. O Senhor possa crescer e se manifestar cada vez mais. Deus, pai, obrigado. Nunca vi Deus como tu. Quando reúne o seu povo, porque algo quer fazer. E quando quer fazer algo, você não pede opinião nem do tio, nem da tia. Não, Senhor, que Deus é este. Tu és o digno para nós podermos prostrar. Senhor, obrigado. Porque nós sabemos que o Senhor vai falar. Muitos corações vieram quebrantados. Muitos corações vieram com pergunta. Muitos vieram com sede. Muitos vieram com dente. Para te ouvir mais uma vez a falar. Ah, Senhor, porque o Deus criador é aquele que tem se manifestado. Obrigado, pai. O Deus da liga é o Deus da orientação. Onde há orientação, há solução. Onde há orientação, há liberdades. Onde há orientação, há resultados. Onde há orientação, há vitória. Onde há orientação, há doutores. Onde há orientação, há, Senhor. Todo mundo só bate palmas porque o Senhor é criador. Deus da liga é o Dwayne. Deus da liga é o Deus da liga. Pai, dê-te cama. É o Senhor é quem tem se manifestado. Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos sentar. Amén, mamá. Amén, mamá. Amén, mamá. Amén, mamá. Amén. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Vamos chamar a mamá presidente da Liga. Ela vai nos apresentar. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Aleluia. Amén. Aleluia. Amén. Deus está vivo. Deus está vivo. Ele está vivo. Ele está operando de dia e de noite. Por isso, será que estamos alegres? Os alegres não se levantam de pé. Estão se levantando para ir para o parque. Vamos sentar. Vamos nos fazer sentar. Vamos sentar. Vamos sentar. Vamos sentar. Não. Não. Para acolher, temos que levantar. Odelemi. Levantemos. Azo merece honor. Amén. Ela merece a honra. Amén. Dobongami. Nós vamos nos endereitar. Tendo Yamba. Nós queremos nos acolher. Querem ver? Bobongami. Estão prontos? Dobongami. Estão prontos. Dobongami. 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 Amén. Dobongami. Amén. Dobongami. Amén. Amén. Música ¡Gracias! 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 Hoy es el gran día, es el final de mes de outubro. Tenemos el hábito de ir a la iglesia. Como estamos en este periodo de confinamiento? Ninguna iglesia puede mantener esta población. Para no correr el riesgo, debemos estar en el monte. Esteja presente. La pregación del monte no es de casa, de iglesia no. Es la palabra de Dios que estamos presentando. Es la locura de la pregación que libera. Esteja presente. Porque la palabra solo va te libertar. Vamos leer la palabra del Señor. 1 de Reyes, capítulo 13, versículo 11 a 32. Somente el francés que va a leer, por favor. Vamos leer longamente porque la idea va a ir hasta allá. Porque hay otros que acostuman a entender cuando estamos a hacer la lectura. 1 de Reyes, capítulo 13, versículo 11 a 32. 2 de Reyes. 3 de Reyes, capítulo 13, versículo 10 al capítulo 14. 1 de Reyes, capítulo 1 sur 23. 1 de Reyes, capítulo 11 a 32. 2 de Reyes, capítulo 14. 8 de Reyes, capítulo 14, versículo 18, versículo 10 a 32. israé et il se livra comme lui. Les restes des actions de Joas, tout ce qu'il a fait c'est la victoria et la guerre qu'il y a avec Amatia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre de chronique des rois ? Joas se coucha avec ses pères et Jérôme s'assit sur son trône, Joas fit enterré à Samarie, Joas fit enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Un prophète y est, s'il vous plaît, un prophète y est par un lion. Or il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait fait à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'il en eut fait le récit à l'erbeur, il leur dit par quel chemin s'en est-il allé ? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en est allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne et il lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un terrapin. Il lui dit, est-il l'homme de Dieu qui est venu de Juda ? Il lui répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison, t'y prendras quelqu'un de lui dire. Mais il lui répondit, je ne suis, je ne suis, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'éternel et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. Il lui matait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et puis de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table et la parole de l'éternel fut adressée au prophète qui lui avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Jida. Ainsi parle l'éternel parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'éternel ton Dieu t'avait donné. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et puis de l'eau dans les lieux dont il a dit, tu ne mangeras point du pain et tu ne boiras point d'eau. Tu n'entreras pas dans le sépilcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené y mangeait du pain et qu'il y eut puis de l'eau, il se l'a lancouré. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tia. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et les lions se tenaient à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient, virent le cadavre et le cadavre étendu dans le chemin et les lions se tenaient à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à l'heure d'arriver dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque les prophètes qui avaient ramené le chemin, l'homme de Dieu l'y a pris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rébelle à l'ordre de l'éternel. Et l'éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'éternel lui avait dite. Oui, s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne. Et il les accélère. Et il partit. Il trouva les cadavres étendus dans le chemin et l'âne et les lions qui se tenaient à côté du cadavre. Les lions n'avaient pas dévoré les cadavres et n'avaient pas déchiré l'hôtel, n'avaient pas déchiré l'âne. Les prophètes reléva les cadavres de l'homme de Dieu, les plaça sur l'âne et les ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le plaire et pour l'enterrer. Il met son cadavre dans le sépilcre et l'on pleira sur lui en disant, hélas mon frère. Et l'on pleira sur lui en disant, hélas mon frère. Et l'on pleira sur lui en disant, hélas mon frère. Et les vieux prophètes rentra dans la ville pour le plaire et pour l'enterrer. Il met son cadavre dans le sépilcre et l'on pleira sur lui en disant, hélas frère. Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépilcre. Vous pouvez enterrer l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses fous. Attendez, car il s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Eternel contre l'autel de Betel et contre toutes les nations des homies qui sont dans les villes de Samarit. L'Obanan Zambé. 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 Vous êtes intelligente. A partir de la leitura, vous comprenez de l'Obanan Zambé. Tem personnes qui entenderont ce que est là. Pour entendre ce que Dieu veut dire. La vie passée, nous pregons sur la compréhension. La moitié de septembre, nous pregons sur la compréhension. Le mois de septembre, nous pregons sur la compréhension. Il faut comprendre. 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 Él entendió que él sabía que este hijo, si te llamara ahora, diga aquí, Fala, Señor, de tu ser, de tu ser, de tu ser. Puedes decir que nunca entendiste la voz de Dios. Disserán que comprender es el mundo espiritual. Si no, va a dar mucha información. Pregarán sobre la confianza, pero no hay otra cosa. Está ligado con la confianza, está ligado con la reacción. El sub tema es la dirección a seguir. Si no, va a comprender bien. Si le entendiesen bien, va a seguir una dirección. Tenemos que ver aquí. No, 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 sino, no, no, no. no se trata de la misa en el árbol cuando se da un versículo cuando se da un versículo se entender el versículo escribe rapidamente y no deja su paso la dirección a seguir o comprender la dirección a seguir la dirección Si tú eres un niño como Samuel Vá en otra dirección Que te llamó otra persona Vá a otra también Toda noche Yo cuando me llamo a costumbre ir Si me llamo a costumbre ir en la buena dirección Muchos amos que hacen eso Será que es en la buena dirección Es un buen camino a seguir Fiziste burla, burla de muchas formas Todas las que naciste toda tu vida Es así Será que está mejor Robaste, robaste Es una dirección también Es que es en la buena dirección Si tú eres un niño como Samuel Es que tú eres una dirección Es que tú eres una dirección No te llamo a la buena dirección Y hay la buena dirección No te llamo a la buena dirección La definición de la dirección es la acción de dirigir. La definición es la acción de dirigir. Esa es la acción de dirigir. Segundo la religión, la religión es percibida dos veces. La religión no es una religión pluriana. Esa es la función del director de la conciencia. Esa es la función del director de la conciencia. La tuya conciencia es donde se trata de dirigir. En este momento ya está en casa. La tuya conciencia es cierta de lo que usted es. Esa es la función del director de la conciencia. Esa es la función del director de la conciencia. La gente no puede ligar con otra persona. Esa es la función del director de la conciencia. Esa es la función del director de la conciencia. Esa es la función del director de la conciencia. Las reglas de la conciencia de la conciencia. Estaba a sentir, lo que estoy haciendo es muy bueno. Todas las instrucciones que usted costuma oír. No es ropa de defender un buen. La consciencia trabaja. ¿Vocé costuma ofender a la crianza con la izquierda y la derecha? ¿Será que el pastor está al lado? Es la consciencia. Si no fuera así. No cometía un pecado. La consciencia te da siempre corrección. Lo mismo por mal. ¿Vocé sabe? La tuya consciencia te llevó aquí. ¿Vocé sabe? Toda mi vida está en la izquierda. Estaba a practicar el mal. La dirección es un suporte. ¿Vocé sabe? ¿Vocé se cae? ¿Onde se acostumas a se constar tanto? La consciencia no cerro? La consciencia a que quiero. La consciencia o corazón negro. ¿Vocé sabe? La consciencia. La consciencia. y y y y y y y y El elemento principal, la dirección general de un proyecto, la dirección general de un proyecto, que va a ser el proyecto y a la ley que va a ser el proyecto. La semana pasada, dije a mi familia, les dicen que van a comprar, les dicen que van a comprar, 8 horas, 9 horas. Más, subimos en el carro, los bandidos nos llevaron todo el dinero. Cuando volvieron a tarde, la mujer dijo, hoy cuando hablamos, nos vamos a que la criança estaba a chorar. ¿Por qué la china estaba a chorar, así? Júquame. Hoy no vamos a mandar la flor, cuando terminamos la deuda, hay que hacer un bebé que había 2 meses. Hay que hacer un bebé que se tenía para 3 meses. Cuando volvimos en el Chirobar a un grime, esperamos, un bebé empezó a vivir, a vivir en la policía. Hay que hacer un bebé de 2 años, y no estaban a chorar ¿por qué estaban a chorar? para no ir cuando la consciencia trabajó a volar cuando la criança comenzó a rir pero no tiene más de niña quiere decir que la consciencia si hay los directores los mestres también están la biblia dice yo estaba pensando que se tornara un mestre para entender las cosas quiere decir más que el director hay otros que no saben enseñar el nombre es el director de la escuela pero no saben enseñar del mestre hasta el director hay que ser consciencia donde es el mestre que yo dirige yo A, I, O quiero decir la consciencia es el del mestre que va a comenzar a dirigir A, I, O vamos a subir a lo que es el mestre como el director como el inspector como el inspector como el inspector otros salirán de un profesor como el director y después el director y se tornará un inspector como el inspector ¿Vas a salir de ese nivel, la tuya consciencia, se tornaste inspector a escuchar a Dios? ¿Vas a entender? ¿Quién es Dios? Si hacemos un trabajo jubilado, allí se tornaste inspector. Puede ser que se tornaste doctor. Si entramos, entonces voy a hacer un buen trabajo. Mesmo no resumir el nombre de muchos de nuestros gobiernos, después 10 años de dar dinero, que miséridios, allí estamos aquí. ¿Qué jubilo? No me voy a faltar por favor. ¿Qué dice el trahista, profesor? ¿Cuándo me dices al dinero, cuando me dices un director, la ¿Qué es el doctor? ¿Qué es el doctor? No puedo decirlo. ¿Qué es el doctor Fabian? ¿Para decir el doctor? ¿Para qué se llama? ¿Qué es el doctor? ¿Tú lo que tiene la mujer? ¿Para decir Fabian? ¿Para decirlo? ¿Para decirlo? ¿Para decirlo? ¿Para decirlo? ¿Para decirlo? ¿Para decirlo? ¿Para decirlo corriendo el doctor? ¿Para decirlo? ¿Para decirlo corriendo al bridgejo y Siteworks? ¿Para decirlo Fue un carro corriendo por el río ¿Para decirlo? ¿Para decirlo? ¿Claro que smecho aками que plateta nojero ¿Para какой δεν le pagó? ¿Por qué decentralizar? vieron dormir la para recibir el dinero no me interesa Fabiana hoy Dios dice, oye a Fabiana yo quiero ayudar, colocó 10 mil en un vilo y dice que lo que es un bono le dice para ir buscar dinero y dice que Fabiana es un bono ahí Dios sabe que Fabiana tiene dinero y le dice que lo que es un bono va a cambiar de 50 dólares le dice para ir buscar el dinero para pagar 50 dólares yo quiero ayudar 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 a la consciencia sabe que no hay dinero de alguien un poco de tiempo que no voy a preparar 20 minutos 20 minutos 50 dólares yo quiero ayudar y y y y y El marido le dijo, yo ya te dije, ¿por qué te pones en la doctora? Como tú sabes, yo me lo puedo colocar aquí en la montaña. Como llegó al nivel de doctora, entonces la conciencia le tocó, fue buscar. ¿Qué te metes? En la conciencia. En la conciencia. Ouvir en la conciencia. Colocar el corazón en la conciencia. ¿Se da esa? ¿Vocé es maestro? ¿Vocé es maestro? ¿Será que los empleados en la casa no entenderán? ¿Si son directores o son doctor? El comprensión te llevará a la buena dirección. Conciencia dependiendo del nivel que tú tienes. Mestre, director, profesor, este libro de Primero Reyes, autoría de reconocimiento. Estamos a hablar más de David hasta la asociación de Salomón en Renato. El deseo de Dios no quiere que la persona esté de donde está. Si usted es un pueblo, sea de Dios o sea de aquel lado o sea de Dios. Si usted sabe, su consciencia sabe de que lado usted es. Dios mandó el profeta en Betel. ¿Qué sale en Betel? ¿Y a Dios que está en el altar para quemara en el infierno? ¿Qué sale en Betel? 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 El rey que estaba en Jeroboam dice así el sinal que yo voy a dar el que está en la mesa va a queimar y va a tornar pó y va a quebrar el rey dice damos a dar la dirección que está haciendo aquí como usted a tuya consciencia el rey dice se de aquí este altar será que Dios tiene fuego y apanhar fuego alto puede ser que usted ya fui apanhar el rey dice yo que colocé este altar quien va a queimar para tornar pó quien va a queimar voy a experimentar cuando colocó la mano la biblia dice que la mano del rey quedó así pendurado el altar no hombre de Dios que le de Dios o a tuya que le de Dios para tener compaixión para devolver el brazo la tuya consciencia ahora que le de Dios pero el rey, gracias a Dios, el profeta, el hombre de Dios estaba ahí, le tiraron a la mano pero si hiciste aquello, el hombre de Dios tenía ido ya ahora la mano ya está consciente, ya sabes el hombre de Dios, lo que dice la verdad, el brazo está pendurando, implora a tu Dios para tener compasión de él el hombre de Dios imploró a tu Dios, el brazo está ahí, gracias, vamos comer y beber el hombre dijo, me da la meada de tu casa, no voy a comer, no voy a beber, según la palabra de Dios Dios me dijo, aquí en Betel no puedo comer ni beber, en este lugar, fue a tremer, comenzó a tremer, este es Dios tú me dijo, te mando a tomar la dirección, tú vas a meter, tú te mando a dar la dirección, pero también tú, tú eres muy temoso o temoso que fue, en la ciudad había un viejo profeta, el no podía hablar de él, los hijos fueron a tener un hombre de Dios hay un hombre de Dios que vino a la pérdela fue espectáculo hasta el altar caí la mano del rey fue pendurada ahí hola y dirón mi hijo fue en qué camino voy a seguir Angélica que camino que él fue vamos ver el camino donde fue vamos ver el camino voy a seguir mi hijo 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 Yo te voy a quejar con tu papá. Aquele día, tu papá quería hacer un error. Gracias a Dios. Quería matar mucha gente. Volte a seguir. Aquele día también. Queremos seguir a alguien que ella fue. Yo le dije. Queremos seguir. 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 Continúa. Los hijos no han rendido. Veja aquí. Velho profeta, el trabajo ya acabó. Veja. Y ahora puso la esa mierda. Veja, veja. Por eso colocaron Samua. El trabajó, por eso colocaron un hombre de Dios como. Vosotros trabajaron, por eso colocaron un hombre de Dios de nuevo. ¿No está a ver mamá Floranza teniendo niños, ni chines, ni chines y profetas? Para que el servicio no puedan parar. Porque el servicio es de Dios. No es usted que comenzó. Es un servicio al líder de Dios. y usted es obligado a decir que ese profeta tiene que aprender a enseñar a la divinidad porque es el mismo Dios donde Dios que es para siempre las mamas que están a dar a su profeta, las mamas están a llorar las mamas parece que no vieron nada se vieron un caballo no es a pie el hombre de Dios se iba también sería otra cosa le encontraron debajo de la árvore, estaba casado a relajado puede ser que te mandara a un servicio y hiciste lo que te falta es seguir el camino y volver como usted es temoso, temosa sentaste debajo de la árvore para descansar el hombre de Dios que hace mucho espectáculo aquí dice que es solo él en aquel momento es el hombre de Dios la dirección acompaña la dirección la dirección la dirección la dirección la dirección la dirección que debe seguir y usted va volver a comer y beber después de quebrar el altar dada a medida de tu casa es la primera vez usted costumbra resistir primero día la segunda vez si la segunda vez resistir la segunda vez resistir la tercera vez no Dios también es el Señor el gente es como los niños Pero hay Entonces Jarobón Vamos a comer y vamos a comer Pero Dios me dice Vamos a e Él dice que yo también Si yo tampoco estoy en esta directiva A la dirección En esta directiva Te voy a ir a la dirección Si yo también Si. No olvides, votamos. No olvides, votamos. No olvides, no olvides, no olvides, no olvides, no olvides. A Biblia dice que caminham no voy con las piernas que van a la izquierda. No voy con las piernas que están cojadas. No, no voy con las piernas que están cojadas. No, las cosas que están haciendo no existen más. No olvides, no olvides. Si salimos de la dirección de la tierra y voy en otro camino, chame aquello, desviaste. O que va a hacer en la dirección de la tierra. No chame que fue en otra dirección, diga que yo desvieí. Cada vez que está cometiendo pecado, quiere decir que está a salir del camino. Desviaste. Yo también, soy servo de Dios, Dios me dice. A Biblia dice que Él estaba a mentir, estaba a mentir, le mentir. Que le va, que tira la sola en la buena dirección. y aquí van a mentir cuántas veces te mentiram yo soy servido de Dios cuántas veces usted acepta a persona como esa Olga me mentiu en aquel día Olga, papá, lo vi venga, y yo me repito el padre dice, reciba el número de Olga holga 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 si, mamá yo le lo que escribí holga Moving holga hol factions hol chica hol hol No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Você costuma apresentar quantos profetas? Você é diretora na consciência. No, 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 no. Ou, as vezes também é zero. Vão dar message hoje ou amanhã outra mensagem? Diz que eu também sou profeta. ¡Suscríbete al canal! 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 y el profeta y el profeta y el profeta y el profeta del vecino común de tu avó y el profeta y el profeta rebelde rebelde va embora ¿por qué Dios te dijo no volver y tú ¿es que está usando la dirección ¿es que está usando la dirección que te dice la ¿es que Dios está usando la dirección León no aprender lo importante para ti huir león león a nadie no león ¿es que Dios llegó un rebelde puede ser ese rebelde medio Dios le dijo no volver más para comer pero él me ovió más que su Dios voy a buscar el enemigo el proyecto del enemigo es para desviarte para te matar y va a llevar para te enterrar y enterrará con la honra ¿será que el deseo de Dios es para te enterrar? sexta febrera dirá leves a ver el viejo profeta dice que yo soy tu amigo profeta pero él me ovió para le matar y cuando levo el cuerpo lloraron el viejo profeta yo soy el viejo el viejo el viejo el viejo el viejo el viejo la palabra que dice ese altar va quebrar, va queimar, va tornar pobre aquella palabra, aquella clamor, ese altar no va estar más, va tornar pobre él comenzó a cantar, ellos comenzaron a cantar el hino, ahora es él la palabra que dice contra el altar de Betel, contra el holocausto, es la palabra que le tornaron él que voló aquí a casa para comer y beber, él que dijo que vino aquí para quebrar de su altar, él le dijo que no voy a comer en sus manos, no comer, las cosas que le hicieron, le tornaron, nosotros que hicimos este trabajo, cuidado, no roba, pero lo que le mataron, lo que le mataron, lo que le mataron, lo que le mataron, lo que le había dicho, él dijo en nombre de mi Dios, ese altar no va estar, Dios va mandar alguien a poder se llevó la palabra de su Dios, él que se llevó, el propor, quebró, y recuerde lo que lo comió, el qimosa que está em castigar óbvio... es lo que usted está diciendo, no comete pecado, no puede odiar porque usted es de Dios, cada vez que usted está haciendo aquí, usted sabe que aquel que está te impurado será la primera persona, usted también muere, usted también muere, usted también muere las manos de las brujas, la dirección, si usted está siguiendo, continúa la dirección, se sentar mucho, ya sentar mucho tiempo, si sentar el viejo profeta va a seguir y va a acompañar, si te apañar, la palabra de matar va a salir en su boca, Génesis 2, 15-17, la dirección, el interno Señor colocó el hombre en el jardín, para cultivar y guardar, dé sus mandamientos al hombre, puede comer de todas las árvores del jardín, están a te dar la dirección, puede comer de todas las árvores del jardín, si quiere comer, no, si necesita de comer, todas las árvores pueden comer fruto, 17, pero no comerás, no comerás, o fruto de árvores del conocimiento, del conocimiento del bien y del mal, va a conocer el bien o amado, el conocimiento del bien y del mal, va a conocer el que, donde que tu saíste, no comerás, no comerás, el Señor está a dar dirección, en el medio del jardín, Dios no es como un hombre, va a colocar todas las árvores en desorden, no, para procurar donde, el medio es el hombre, todo está de lado, mas coloquei una árvore en el medio, toda la dirección está a te dar, si es hombre, no esconder nada, cultiva, come, bebe y guarda, la dirección es el número, Genes 13, va a berger y Abraham, uno y otro van a los suaves, los pastores de Abraham y él, comenzaron a discutir, Abraham dijo que somos hermanos, no podemos discutir, vamos nos separar, todo el país está en frente de ti, acompañe aquí, Genes 13, Genes 13, 1-3, todo el país está en frente de ti, si vas a la izquierda, yo voy a la izquierda, si vas a la izquierda, yo voy a la izquierda, si vas a la izquierda, yo voy a la izquierda, van a dar la escena, porque casi se va a la izquierda, cuando descolese a la izquierda, ellos wurden a la izquierda, y dijo que el pueblo de Sodoma, era muy mal, era un pecador, dentro del Señor, La dirección que se acostuma a ir Es al lado de Sodoma y Gomorra Él no teme a Dios Son mal, mal mismo Si usted extranjer en aquel país Va a sofrer ¿Cuál es la dirección de Sodoma que se acostuma a ir? Aquele lado es muy mal ¿Vocés conoce aquel lado? ¿Será que hay personas que reconocen que fue el lado de la gente se acostuma a ir? Levanta y baja el dedo ¿Era? ¿Era? ¿Era el lado? ¿Era el lado? ¿Era el lado de Sodoma? ¿Que puede decir que el lado de Sodoma es una cruzada? Es un lado que yo tenía ido en mi vida. No la Olga. Só Olga, sólo. En aquel lado que costumo chorar ahí, fui y me encontré y ya estaba preso. Vamos poner una suma de patas. El mal, el pecado es patria. Josué 5. Josué 5, 13. 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 La ondra a la iglesia. Si esa que no me gustó el nombre hace�la me escuchó la boca. Vamos, Josué 5, 13. Josué 5, 13. Josué 5, 13. El piso de los tres, 16. Abrién Billion, 13. Cómo se reen a la línea. En el capítulo 6 de Josué, 16. 1,27 kg. Respira a la dirección, respira a la estrategia. La dirección, la dirección, la dirección, la dirección. La dirección, la dirección, la dirección, la dirección. La dirección, la dirección, la dirección. La dirección, la dirección. La dirección, la dirección, la dirección. 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 la iglesia de la Iglesia de Jesucristo Amén. 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 Dirección de Dios. Só que... Só que... ...se que seguir... ... ... ... ... ... ... ... Amén. 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 Ele é o Deus da minha salvação. Si mi padre me pide mi abandona 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 El Eternel me pide La dirección de los hombres La dirección de Dios Même cuando me marcha en la vallée de la vida Je no creo en la sombra del Valle de la Morte Je no creo en ningún peligro Car el bazon de la Eternel La valla del Señor La valla del Eternel me rassirá La valla del Eternel La valla del Señor Es la certeza para mí El socorro permanente La dirección de Dios La unión sobre la condición de Dios Todos los buracos ya están enterrados Él Él Leva a su amén de los hombres Amén 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 La dirección de Dios La dirección de Dios El Señor El Señor El Señor El Señor El Señor El Señor No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No escuro! ¡Suscríbete! 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 ¡No esperárnosos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apí seиваетa a volar! Veja, está en la dirección de Dios, cuando usted ve en la vida las cosas que les vi, no sufres, no sufres, no sufres, no sufres, no sufres, no sufres, diga a Dios, tenga compasión de mí, perdóname. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.